TITULARES EN TELE ANTIOQUIA NOTICIAS Deslizamiento, un muerto y cuatro heridos dejó un derrumbe que cayó sobre varias viviendas de la vereda La Josefina en el municipio de San Luis. Tres casas quedaron destruidas y cuatro más con afectaciones. Paso interrumpido. Entre San Luis y el Alto de la Pava hay ocho derrumbes en la autopista Medellín-Bogotá. El cierre es indefinido. La ruta alterna es por Puerto Berrío. Atraco masivo. Cinco camiones, dos buses y un particular fueron asaltados en la vía Medellín-Urabá. Hay preocupación por el incremento de robos en las carreteras antioqueñas. Por abuso sexual. Capturan a supuesto violador en serie que usaba taxi para engañar a víctimas de Medellín. Tiene investigaciones por 12 casos. Internacional. Ocho muertos. Es el saldo que deja un accidente aéreo en Milán, Italia, cuando un avión privado se estrelló contra un edificio que se prendió en fuego tras el impacto. Vacunación. Seis parroquias de Medellín iniciaron la vacunación contra el COVID-19. Largas filas de feligreses y comunidades se vieron durante la mañana en las iglesias. Además, llegaron nuevos biológicos para tercera dosis a mayores de 70 años. Incremento. El precio de la leche subió 200 pesos en promedio, según los tenderos. La Secretaría de Agricultura informó que algunas empresas trasladaron al consumidor final el incremento del 7% que se hizo al precio mínimo de compra al productor. Sí hay empleo. Ante la recuperación económica del gremio hotelero, se buscan personas para desempeñarse en la recepción, pero deben dominar el inglés. Las vacantes están quedando desiertas por falta de capacidades. Mascotas a casa. Avanza la adopción de perros y gatos de La Perla en Parques del Río en la capital antioqueña, que se extenderá hasta las 5 de la tarde. Las mascotas que han estado en condición de vulnerabilidad esperan por un nuevo hogar. Formalizados. En el municipio de Río Negro formalizan como artesanos del Río Negro a 24 personas para la extracción de arena de manera responsable y sostenible con el afluente de agua y el entorno. Y en deportes, fin del invicto. Horrores defensivos. Le dieron luz verde a la primera derrota a Atlético Nacional en Liga. Orgullo colombiano. Con el deber cumplido y tras su podio mundial en patinaje artístico, Carolina Báez regresó a territorio antioqueño. Reina de la ruta. Lilibert Chacón administró diferencias en la clasificación general y se adjudicó el título de la Vuelta a Colombia femenina. Y en la sección del entretenimiento, finaliza. Disfrute hoy del último día de la versión número 15 de la fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Sin fronteras. Artistas antioqueños demuestran su talento en el Festival Internacional de Arte de Bogotá. Los detalles en minutos.